Este es el Carlos que se abriste Este es el Carlos que se abriste Avisa cuando suba el último video Oye, ya de esta también busca mi canal El último video que subí fue un Highlight Javi, ¿ya tienes la de la máscara de calabra Javi? Yo quiero la jodea hoy Tío, se ha noto mi magla, hace de reguata ¡No a lo reventaron! ¡No a lo grito! Están 3 allá Aguas, ahí están todos, no me entienden ¿Cuánto le falta el video? Agua, agua, agua No mueves, están choritos de aquí Javi, no entra al edificio Baje uno, baje uno, baje uno Nos acabaron con todo Ay, yo creo que se llama chorizar, ¿como? Chorizar No jodas Ay, el que tiene el variable Espérame un rato Espérame un rato, parece duro Joder, me han ganado ¿Ya se subió el video? ¿Qué video? ¿Qué? ¿Lo está subiendo? ¿Quién? Tú Órale Si, estoy subiendo un comeback yo versus... Y yo... Y... ¿Aferan? Eh... Lo de porcito... Rápido le falté una bala, no me lo creo, no me podía subir Hay que sacar el cuajo ahí Hay que sacar el cuajo ahí Es que ya no puedo ¿Cómo que no? Ua Oye Nacho, comienzo a usar... Comienzo a usar la variable rápido Y deja de... deja de marcar Bueno, el Nacho en vez de matar está marcándolo a toditos Bueno, el Nacho en vez de matar está marcándolo a toditos Pero si no me los voy a terminar matando Si están cerca de una cobertura No voy a terminar de matarlo y me voy a gastar mis balas encima que tiene pocas balas el jodido variable De emoción, no vas a dejarlo Una bala, una bala, no tío, una puta bala Madre mía Willy Madre mía Willy, compañero Ah Nacho, ¿te acuerdas el copa que nos hicimos ahí en Pueblo de Vil? Y al final... Madre mía Ay, me bajé los tres Qué pro Falta uno, me bajé los tres, me bajé los tres Falta el jodido variable, me bajé los tres, falta uno El Nacho en más que era el de aquí Lo siento, Javi Puta madre Dije que me bajé los tres y nadie hace puta mierda Ya lo vi Pero está dentro del edificio ese Y creo que lo están curando a uno No, sí, ya lo curaron No, sí, ya lo curaron No, Marlo, rápido, nos bajaron a todos Nacho ¿Qué? Ya se pasó por mi canal o qué? Sí Ya me suscribí Tranqui Fíjate en el highlight ahí, ahí me bajo a cuatro Épicamente Te felicito Oye, ¿cuántos suscriptores tienes? Como lo que acabo de hacer aquí ahorita Tengo 16 Yo tengo 36 Yo tenía 10 sin número video, LOL Aquella loca, aquella loca Aquella loca, aquella loca Ahí te digo así Nacho, amigo Tío, 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 tío Ostras, casi me matan No, tío, me mataron Tío, Willy, Willy Alguien, por favor, que me reviva Estoy en el auto de ti Por favor Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está Maestra Están toditos en la calle No puedo, perdón No puedo Sí, sí Nacho ¿Puede ser el grupo de seis? Mira, yo lo pongo Me lo pongo No lo mames Oye, ese grupo ya está de seis Dale, dale, dale Dale No tengo, no tengo No, 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 no, no Por abajo Qué palisotano están prendiendo Me están poniendo Que también, no Me hicieron sándwich Ey, está la paliza del Milenio La paliza del Milenio Tío, levanta una bala ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No, no siento una bala Hola, Iván Una puta bala ¿Lo bajaste, Bonnie? No, lo bajó fue el Nachos Me quitó la baja el Nachos como siempre Por eso ya no juego con él Arriba, arriba, arriba ¡No se ha ido! ¡Ey, arriba! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza, joder! ¡No jodas! ¡Tío! ¡Tío, me cago en todo! ¿Cómo nos mata, Javi? ¡Moda, qué onda! ¡Ah, por lo menos! ¡No lo matamos! ¡Ojo, se escucha el eco de la partida! ¡Estoy escuchando alguien en un juego de los caminos! ¡Uy! Si estuviera Turbo, dispararía el doble de rápido que disparo a Dura ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Adiós, no abajo! ¿Quién lo mata? ¡Ay, gracias, men! ¡Salvo! ¡Tío, pero por qué me dispara a mí? ¡Hay cinco en la casa! ¡Uy! ¡Lo quería ganar! ¡A lo mejor! ¡Tú no serás el peor jugador del mundo de Dark! ¡Uña! ¡Oye! ¡Mátalo, Javi! ¡Oh, shit! ¡Oh, baby! ¡A triple! ¡Una puta bala! ¡Vale, verga! ¡Ey, dilo otra vez, por favor! ¡Dilo otra vez! ¡Uy, qué lagazo! ¿Qué lagazo? ¡Ded, dude! ¡Ded, dude! ¡Espera, estoy en partida! ¡Y de booty! ¡Oh, nivel 2, papu! ¡Nivel 2 del variable, papu! ¡Viene uno por la escalera! ¡Uno por la escalera! ¡Depul, depul! ¡Escalera! ¡Depul, depul! ¡Utiliza tu monedad! ¡Oh, me gasté una bala para defender! ¡Ah, en serio! ¡Y lo ponés que la fallé! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Eh, se murieron los dos! ¡Se murieron los dos! ¡Pero quita, quita! ¡Hay uno aquí que no se quita! ¡Ah! ¡Está caído el llamado! ¡Está caído! ¡Alguien me puso de reivindar! ¡Ah, no he hecho nada en toda la partida! ¡Ah, sí, sí, no todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, es que un día estaba por accidente y dejó de reivindir! ¡Es que son bien canteros! ¡No vamos a ganar! ¡Sí, yo pensé que íbamos a perder! ¡Yo pensé que íbamos a perder con sinceridad! ¡No cantes Victoria todavía! ¡Ah, yo ya pensé que íbamos a perder! ¡Pero bueno! ¡Están ganando! ¡No, Javi! ¡Pero que va a dar canto Victoria! ¡Victoria, Victoria! ¡Hay alguien que canté! ¡Otra! 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 ¡Pregunta! ¡Y vuelve! ¡Mata! ¡No, no, 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 no! ¡Me mata! ¡Sí, ya me vení! ¡Ay, Krando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mate a un loco! ¡Ostia, mato! ¡Tenía madura, pero se la quité con la molotov! ¡Una sacada! ¡Atención! ¡A mí también hay que tenerlo! ¡Oh, tío! ¡Tiene espectro! ¡Hijo de p***! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Qué p***! ¡Cuando de espectro no puedo hacer más que nada! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Vení! ¡Ostia, mato! ¡Cinieta! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí hay que por favor, cayé el cayó, ese tío! ¡Verdad, cayen! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Compren armaduras! ¡Compren armaduras! ¡Todavía no, todavía no! ¡Bueno, mejor sí! ¡Mejor sí, verdad! ¡Ostia, mejoré! No sé, yo mejor el arma. ¡Micra! No, es real! ¡No, fake! ¡Micra! ¡Micra! ¡Ahí están todos! ¡Bien, gracias! No, no tengo turbo, loco. Mi dedo, mi dedo es la velocidad. Imagínate yo cuánto roba más mi dedo. Espera, por tirar una monotón. Están arriba, están arriba. Nacho, sal de ahí que tiraron una bomba. ¡Fuelve el humo! No, me aturdió. Oye, yo no sé dónde están, pero estoy mirando la puerta y por aquí no entran. Ayuda, ayuda, ayuda. Están abajo. Hay una arriba, hay una arriba. Espera. Me la juego. No, tío, tienen bomba. Me aturdieron, me matan, me matan, me matan. Sí, me matan. Muerto, muerto, muerto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo violaron, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Por favor, aquí no hay nadie. Vamos, vamos, si le puede, vamos, si le puede. Vamos, que está de atrás. Mira aquí, perro. Lo maté bien. Excelente. Qué buena, papu. Qué joda. Qué tan bien, güey. Qué tan bien, qué tan bien.